Ahora Nuevamente está Nuestro amigo Roberto Tiziana ¡Vamos Robert! Escucha Un ché ¡Vamos a mis horaditas! Amor, por favor Y vuelve No te vayas Y sé Que vayas Y no sé cómo Remediarlo Perdóname Fue un grado tremido Y hoy me lamento Y lloro por ti Perdóname Fue un grado tremido Fue una ilusión Nuestro amor Si nuestro amor A nuestro amor Solo te pido que me perdones Por el tiempo que te quise y te mantuve ¿Qué pasa, Guillo? ¡Exclusivo para ti! ¡Somos la Fuerza 3! ¡Como Vanessa para Lesslie! ¡Nos vamos a Pueblo Tuego! ¡Dónde sale el tío! Por favor, por favor, vuelve, no te vayas Y sé que fallé y no sé cómo remediarlo Perdóname, no me lo he prohibido, hoy me lamento y lloro por ti Perdóname, no me lo he prohibido, fue una ilusión Y no es tu amor, si no es tu amor, ay no es tu amor Óyeme Paco, Palomino, siempre con su fuerza G, vaya donde vaya Oye, Raulito Uchuya Por favor, por favor, vuelve, no te vayas Y sé que fallé y no sé cómo remediarlo Perdóname, no me lo he prohibido, hoy me lamento y lloro por ti Perdóname, no me lo he prohibido, fue una ilusión Y no es tu amor, y no es tu amor, si no es tu amor Perdóname, no me lo he prohibido, hoy me lamento y lloro por ti Perdóname, no me lo he prohibido, fue una ilusión Y no es tu amor, si no es tu amor, ay no es tu amor Perdóname, no me lo he prohibido, nada más Ahora sí Ahora sí Vamos Juan Dejo Burrito Cigüeyal Buena Juancito Y nos vamos a Manzanilla Y nos vamos a Manzanilla Gracias.